Suéltate Y nos boteamos en la esquina y está bien oscuro Donde nadie nos ve De que viniste a perrear tú esta noche Eso yo lo sé Así cala con tus amigas sin derroche Y nosotros somos tres Ponte a ti y suéltate Y sin que nadie nos vea Báilame pegado No parecí que esto no ha terminado Hoy vamos a quemar la brea Tien desordenado Tres datos a mi y vamos pa'l otro Aunque yo sé que ella desea Del gordo que la juzguea El que te hace mover mueve esa batea Ella yo sé que desea Y si tú me fantas me hago a perrearte duro O en lo oscuro aunque no me contes hasta Ponte puta Pero si te pillo por mi ruta Voy a ponerte a comerte esta puta La cosa diminuta se me crece Si tú te asustas ponte puta Tú vas a ver quién es el hijo de puta Y si mi mente no computa Rápido me engancho el toro Yo no corro Ready pa' sacarte la chorro Y entregarlo mi libertos Por la verde Estás ley Por el pitor Y esto es pa' cinco letras Presentarte el cachorro a chorro Y sin que nadie nos vea Báilame pegado No parisica que esto no ha terminado Hoy vamos a quemar la brea Bien desordenado Traeca a tu amigo y vamos pa'l otro round Ella yo sé que ella desea Del gordo que la juzguea El que te hace mover mueve esa batea Ella yo sé que desea Y si tú me fantas me hago a perrearte duro O en lo oscuro aunque no me crea Que sigue el party party Y tú bien suelta suelta Y yo lo coloco con la mente bien revuelta Por aquí hay un par de bobos mami Dándote la vuelta Dile que hoy tú estás resuelta Que el gordo no te suelta Dile sol y que tú andas Más color de la sandunga Que estamos encendidos Y que también andamos en funda Que no se confunde Y que nos dejen El pote agua que es la esquina Que el que inventa aquí La casa se le inunda Suéltate Y nos poteamos en la esquina Y está bien oscuro Donde nadie nos ve De que viniste a perrear tú esta noche Eso yo lo sé Así cala con tus amigas sin derroche Y nosotros somos tres Ponte satisualtate Y sin que nadie nos vea Báilame pegado No parecita que esto no ha terminado Hoy vamos a quemar la brea Bien desordenado Trae a tu amiguita y vamos pa'l otro round Y yo sé que ella desea Del gordo que la juzguea El que te hace mover Mueve esa batea Queda yo sé que desea Y si tú me fantamea Voy a perrearte duro En lo oscuro Aunque no me crea Yo, yo Yo me digla rojosorio Desde Puerto Rico Y para el mundo entero Y en el ritmo El exagerado Buen music Dímelo flaco James Y dándole el color El de la mezcla encendía Certificado por papeles Quiro El ingeniero guionico Quiri Dímelo Y tazo www.donericonline.com Ja, 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 ja Ich ga survol'de, ja, 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 na ein von Gracias.